Oye profe ¿Qué te pasa? Que no educas Bien a la raza Oye profe Me cuenta mi papá Que tuvo un profesor Que a todos sus alumnos Trataba de lo peor De manera injusta A todos reprobaba Le daba de reglazos A gritos los trataba De ellos se burlaba Los dejaba sin recreo Les ponía orejas de burro Los trataba de rete feo Tres, dos, uno, cero Ya ¡Van! 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 Oye, profe